Más de 72 millones de bolívares fueron entregados a las organizaciones de base del poder popular en el Estado de Aragua, que serán destinados a la ejecución de 31 proyectos. Con este monto llegamos en este año a 165 millones de bolívares directamente entregados al poder popular. 165 millones. Nueve municipios de la entidad fueron beneficiados con estos recursos provenientes del Consejo Federal de Gobierno. Nosotros inauguramos todos los días obras nuevas, entrega de viviendas, etcétera, pero entregar recursos para que el pueblo mismo se organice y resuelva sus propias necesidades es lo más hermoso que puede hacer una revolución junto al pueblo organizado. El acto de entrega se realizó en el Parque Carlos Raúl Villanueva con la presencia de los consejos comunales y representantes del Gabinete Regional.